El supuesto cabecilla del Frente Oliver Sinisterra, alias Papá Oso, fue capturado por las Fuerzas Armadas en el sector de Pichangual, ubicado en la provincia de Esmeraldas. Durante el mismo operativo fueron aprendidas otras cinco personas que también estarían vinculadas al Frente Oliver Sinisterra. Un grupo revolucionario de las FARC que se encarga del control de las rutas del narcotráfico entre Ecuador y Colombia. La base clandestina donde se alojaban estos sujetos era utilizada para el procesamiento de la droga. Recordemos que esta organización delictiva estuvo relacionada con el secuestro y asesinato del equipo de prensa de Diario El Comercio en 2018. En la base también encontraron cinco fusiles tipo M16, explosivos artesanales, una granada de mano y una cantidad importante de munición calibre 5,56 y 9 milímetros que se utilizan en pistolas y fusiles. Inteligencia Militar reveló que esta agrupación estaría colaborando con el cartel de Sinaloa de México. Informó Mía Sabeli Carrera.